Hola, un saludo muy especial, mi nombre es Camilo Castro, yo soy 10 estrellas de la compañía, soy de Bogotá, Colombia y quiero contarte por qué yo tomo la decisión de hacer SRI, por qué hoy en día es mi proyecto de vida y por qué te lo recomiendo. A mí me llega SRI hace más o menos cuatro años y medio, en el 2003, en diciembre. Yo soy ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas y llegué a tener un cargo directivo muy alto, gracias a Dios estuve en compañías como Avianca, como Alcatel, como director de tecnología y la última empresa fue en Nueva York, donde me llamaron a ser director de IT, de seguridad de la información y estuve viviendo allá más o menos unos cuatro años en Nueva York, en un sitio hermoso en Manhattan. ¿Y qué pasó conmigo? Llega el punto en tu vida que empiezas a cuestionarte si puedes escalar más y a mí me pasó que una persona muy especial me había contado algo de redes seis meses antes, ella es mi prima Paola Torres y yo no le paré bolas, no le puse atención porque no me llamaba el modelo de negocio, más por falta de información, pero algo me importó y me gustó y es que ella me dijo, Camilo aquí tú puedes encontrar libertad y yo no tenía libertad de tiempo porque yo dependía 100% de los permisos de mi empresa, de cumplir horario, de moverme en metro en Manhattan, de estar en mi oficina todo el día, haciendo mantenimientos preventivos en las noches, actualizaciones, entonces yo trabajaba mucho más de lo normal y adicional a algo que me incomodó mucho es que cuando yo quería ir a visitar a mi familia a Colombia, pues nunca me daban permiso porque siempre era muy dependiente de que yo estuviera presente para solucionar problemas ahí en la compañía. Cuando yo empecé a ver resultados en la persona cercana, que es mi prima, yo empiezo a ver el estilo de vida que ella tenía y empiezo a antojarme y empiezo a darme cuenta que hay otros modelos de negocio que te pueden llevar a cumplir metas y sueños diferentes al mundo tradicional, yo vengo del mundo corporativo y lo que yo estaba buscando era libertad. Llegó al punto que estaba tan incómodo, me cansé, me cansé también de estar cansado, de estar cumpliendo un horario, de no poder visitar a mi familia, de no tener tiempo, que tomó la decisión en el 2013, en diciembre, de empezar a desarrollar el negocio y me llamó mucho la atención que no tenía nada de inversión porque era solamente una compra de producto y empezaba a ver una rentabilidad muy generosa. En el año 2010, más o menos, cuando yo estaba trabajando con Avianca, cuando Avianca se fusiona con TACA, pasa que traen a toda la presidencia de tecnología de El Salvador. Entonces, a mí en el 2010 me llaman a Recursos Humanos y me dan, digamos, mi carta de renuncia, me liquidan, me dan un buen dinero, pero desde ese momento yo empecé a darme cuenta que depender de una sola fuente de ingresos, depender de un trabajo, era muy riesgoso. Y siempre estuve con esa gran visión de montar una empresa, de ser independiente, de tener mi propio negocio, pero por miedo nunca lo hice porque no tenía el dinero, no tenía la experiencia, entonces decidí nuevamente emplearme. Pero cuando yo empiezo a desarrollar Stream, donde empezamos a tener un testimonio increíble de salud, yo empiezo a generar un ingreso adicional bien interesante, buscando esa libertad que me había prometido mi prima, y empecé a estudiar mucho la industria y las redes de mercadeo. Empiezo a tomármelo en serio, a hacerlo profesionalmente, a tener mucho, mucho ritmo de trabajo, a hacer home meetings todo el tiempo, empecé a hacer muchos one to one, a aprenderme la presentación, a hacer planes de acción, a pegar a todo el mundo al sistema, y empiezo a tener una rentabilidad increíble. Con decirles que en siete meses logro el rango de siete estrellas, en siete estrellas te pagan el primer bono del logro, que es más de cinco mil dólares más las comisiones de ese mes, fue un mes de más de diez mil dólares en comisiones, y eso para mí era muy bueno porque era ingreso residual, era mucho más de lo que yo estaba ganando como empleado. Sigo desarrollando Free en mi tiempo libre, sigo contándole y compartiéndole a muchas personas el estilo de vida, el tema de la salud, el tema del crecimiento personal, y en tan solo dos años, mis ingresos llegan a superar tres, cuatro veces mi salario como director de tecnología, y llego al rango de nueve y después a diez estrellas. Cuando yo estoy en nueve estrellas, les quiero contar que yo tomo la decisión muy difícil de abandonar toda mi carrera profesional de ingeniería, de sistemas y electrónica, porque empiezo a ver también un tema de calidad de tiempo, ya que le dedicaba menos tiempo, ganaba tres, cuatro veces más, tenía un equipo en crecimiento e información de líderes que me necesitaban, entonces en nueve estrellas yo tomo la decisión de renunciar, y en tan solo un mes después de renunciar a mi trabajo, que en esa época estaba en Nueva York, llego a las diez estrellas, y diez estrellas pues en realidad uno empieza a tener un flujo de caja y una recompensa financiera increíble. Al día de hoy llevo ya tres años siendo independiente, tres años haciendo el negocio full time, he tenido unas recompensas financieras y un crecimiento personal increíble, yo hoy en día estoy en mi casa en Panamá, aquí donde estoy sentado es una casa en pocas de todo lo que pude comprar gracias a la rentabilidad que me ha dado SREIT, y esto es un ingreso más que estoy generando adicional para invertir, y tengo ya dos, tres propiedades más en Colombia, donde las arriendo por Airbnb, esta casa la utilizan mucho mis papás, para eso es una forma de retribuirles a ellos todo ese esfuerzo y esa educación que me dieron a mí, venimos muy seguido con el equipo de SREIT, con mis amigos, entonces es un estilo de vida que yo antes lo veía muy lejano, hoy en día he tenido unos resultados increíbles en cuanto a salud, porque tengo una calidad de vida increíble, duermo muy bien, hago ejercicio, adicional también el tema de las finanzas, han hecho que yo tenga libertad financiera y libertad de tiempo, he viajado muchísimo a apoyar al equipo, he estado en más de 12 lugares haciendo el super training que llamamos hoy en día la compañía, donde soy conferencista internacional, donde yo antes nunca había hablado en público con una audiencia de más de 100, 200 o 1000, hasta 4000 personas hemos tenido eventos donde yo estoy en tarima capacitando, entonces hoy en día he encontrado un propósito de vida, donde puedo llevarle esto a mucha gente, donde decidí cambiar mi forma de pensar, mi mentalidad, salir de mi zona de confort y empezar a hacer cosas diferentes, entonces con eso yo quiero invitarlos a que se permitan empezar a hacer cosas diferentes, a que empiecen a regalarle a sus papás, a su familia, a sus amigos, toda esta libertad que le está regalando este proyecto, además de todo al tema financiero, porque yo también he podido hoy en día comprarle una camioneta a mi mamá, ayudarle también con temas de viajes a Europa, a mi papá pagarle tratamientos médicos muy muy costosos, en diferentes cosas, entonces poder hoy en día ser el héroe de mi familia, estar llevando esto a muchas familias, a muchos hogares a través de mi proceso, de mi experiencia, gracias a todos esos resultados que he tenido con el liderazgo y el sistema educativo de esta compañía, estoy impactando, estoy cambiando vidas, estoy influenciando a muchas personas y motivándolas para que empiecen a darse cuenta que hay diferentes oportunidades, diferentes modelos de negocio que dejen ese escepticismo, que se empiecen a dar cuenta que allá afuera hay muchas oportunidades diferentes y con las tendencias hoy en día de la tecnología, de las redes de mercadeo, de las redes sociales, podemos llegar a ser independientes, podemos llegar a impactar mucha gente, a conectar a muchísimas personas a través del tema digital, mercadeo digital que estamos utilizando muchísimo hoy en día, a través del voz a voz, haz algo imparable y si tú empiezas a darte cuenta de todas estas variables, de tener los mejores productos hablados por una persona que es el gurú de la medicina como Chopra, tú vas a poder ser el referente de todo tu entorno social, ser un mentor de vida para muchas personas, logrando cumplir sueños, no solamente los tuyos sino de tu familia y ayudando a muchas más personas a cumplirlos, entonces hoy en día quiero dejarte este mensaje para que te permitas empezar a entenderlo, a estudiarlo, a escucharlo, a dejarte guiar y empieces a desarrollar hoy en día una red de mercadeo como Street, donde puedas empezar a cumplir sueños, donde puedas estar ya en el club del medio millón de dólares o el millón de dólares o más adelante de 5 o 10 millones de dólares y más, donde tú puedas cambiar ese círculo de pobreza por generaciones que ha tenido tu familia, entonces es simplemente permitirse entender, estudiar, tener una información nueva para poderla aplicar y ayudar a muchas más personas, impactando la vida de muchas personas, cambiando la vida de muchas familias de muchos hogares y expandiéndonos, rompiendo fronteras, donde llevemos este mensaje de prosperidad, de abundancia y de salud a cientos y miles de familias. Entonces con eso me despido, Camilo Castro, 10 estrellas de la compañía Ingeniero Electrónico, ahora en un networker profesional, ayudando a mi familia, ayudando a impactar el mundo, la vida de muchas personas, a través de un modelo de negocio integral. Dios los bendiga, un abrazo y nos estamos viendo en cualquier academia o en cualquier playa del mundo. Dios los bendiga, un abrazo y nos vemos en el próximo video.